Y estas son las cumbias inmortales con DJ Ventura Caminando donde está el banal Pala paloma, paloma, pala paloma Hay agua que tiene coco solo pa' ya y pa' ya Pala paloma, paloma, pala paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el gran caimán Pala paloma, paloma, pala paloma Que vuela paloma, palomita vuelve a volar Pala paloma, paloma, pala paloma Vuela paloma, paloma, paloma vuela Paloma, vuela tu nido Paloma, palomita Paloma, paloma, sigue volando Paloma, paloma linda Paloma, vuelve a tu nido Paloma Paloma, 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 pala paloma Que vuela paloma, 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 pala paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el gran caimán Paloma, 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 pala paloma Ahora vamos a bailar El baile de la lacartija Vamos todos, todos a bailar Todos juntos vamos a empezar Quiero que te empieces a mover El baile de la lacartija Vamos a poner los hombros para atrás, moviendo la lengüita te divertirás El baile de la lagartica, vamos a bailar, vamos a gozar El baile de la lagartica, un paso para adelante y el otro para atrás Sacando todo su lengüita, vamos a movernos junto con la colita El baile de la lagartica, vamos a bailar, vamos a gozar ¡Llegó! ¡Llegó! ¡El de Nueva Rosita! Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar ¡Sí! ¡Aja! ¡Yeeeh! ¡Sona! ¡Sí! 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 A todas las máscaras, salud Yo tengo un amigo compadre, que es tan cerco como una mula Siempre ha de llevar la contraria, pues nunca le vas a ganar una Si dices que bonita es la chapa, el te contestará está muy fea Si dices que bonita es la cumbia, el te dirá que ritmo tan feo Y yo lo comparo con esos luchadores que siempre se aferran a su máscara Entonces le digo, está bueno mi amigo, no te ganaré pues trae la máscara Trae la máscara, trae la máscara, la respuesta y no te ganaré Trae la máscara, trae la máscara, la respuesta y no te ganaré De la máscara, Jorge Monterrey Dime negra quien te besó, a la orilla la empaliza Dime negra quien te besó, a la orilla la empaliza Dime negra quien te besó, a la orilla la empaliza Dime negra quien te besó, a la orilla la empaliza Oh, 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 a la orilla la empaliza Oh, 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 a la orilla la empaliza Oh, 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 a la orilla la empaliza ¿Cómo fue que se descuidaron que la justicia no hiciera nada? ¿Cómo fue que se descuidaron que la justicia no hiciera nada? ¿Cómo fue que se descuidaron que la justicia no hiciera nada? ¿Cómo fue que se descuidaron que la justicia no hiciera nada? ¡Ah, a la orilla la empaliza! ¡Ah, a la orilla la empaliza! ¡Ah, a la orilla la empaliza! ¡Sí! Y nos vamos hasta la bella Sultana del Norte Y Monterrey ¡Vaya con la suya! ¡Ah, a la orilla la empaliza! ¡DJ Ventura! ¡Muente, sonido, pastor! Conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón te lo robaste Te quiero bien, lo sabes tú que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí voy a decirte ¡Quieres, sabes que te quiero! ¡Quieres, que sin ti me muero! ¡Quieres, porque yo no puedo! ¡Viva esta vida, sin ella me faltarás tú! ¡Quieres, sabes que te quiero! ¡Quieres, que sin ti me muero! ¡Quieres, porque yo no puedo! ¡Quieres, que sin ti me muero! ¡Quieres, que sin ti me muero! ¡Viva esta vida, sin ella me faltarás tú! Cuando pasa por tu casa me calo los pelos largos Pa' que no diga tu mamá que a lo mejor te caigo Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando pasa por tu casa pasa bien encueradito Pa' que no diga tu mamá no tengo cuerpo bonito Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando pasa por tu casa me quita los pelos de pines Pa' que no diga tu mamá que me rugen los patines Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando pasa por tu casa me quita lo que me falta Pa' que no diga tu mamá que tengo fe en el pala Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Arriba voy mamá Arriba voy, 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 abajo estoy Arriba voy, voy, abajo estoy Arriba voy, voy, abajo estoy Arriba voy, voy, abajo estoy Estoy, estoy Chico, bebé ¡No! ¡Baja! ¡Ajá! ¡Dejenay! ¡Ájale! Una copita de ron Para tener de calor Una copita de ron Para sentirme mejor La fiesta ya está en su apogeo Y yo con los nervios me siento morir La chica me mira de frente Coqueta se ríe de mí Me invita a bailar esa chava contenta Me pide bailar un cumbión Pero antes que nada yo quiero Tomarme una copa de ron Una copita de ron Para que me dé calor Una copita de ron Para sentirme mejor Empiezo a sentirme contento La sangre me hierve y entraré en calor Empiezo a sentirme sabroso Empiezo a bailar en cumbión La chava me está coqueteando Se acerca y me dice Ven, vamos al son Y yo luego, luego me aviento Dejando mi copa de ron Una copita de ron Para que me dé calor Una copita de ron Para sentirme mejor Báilele DJ Ventura Una copita de ron Para que me dé calor Una copita de ron Para sentirme mejor Empiezo a sentirme contento La sangre me hierve y entraré en calor Empiezo a sentirme sabroso Empiezo a bailar en cumbión La chava me está coqueteando Se acerca y me dice Ven, vamos al son Y yo luego, luego me aviento Dejando mi copa de ron Una copita de ron Para que me dé calor Una copita de ron Para sentirme mejor Una copita de ron Para que me dé calor Una copita de ron Para sentirme mejor Una copita de ron Para que me dé calor Para que me dé calor